¡Papá! Ven, ven un momento. Vamos a hacer un juego. 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 Vamos a hacer una show de hakivera. Vamos a hacer un juego dehomme de horre reflections... Te has quitado y me lo he atacado la mano. Mira tu mano. Ponte tu a ver. Ponte mira. A ver. Una mierda para ti. Ponte. Ponte la puedo atreta fuerte. Ponte. ¡Homada fuerte! ¡Homada fuerte! ¡Homada fuerte! ¡Homada fuerte! ¡Apánchate! ¿A mí siempre salto los dientes? ¡Homada tu, tío! ¡Mira! ¡Homada! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Habla fuerte, eh! ¡Ay! ¡Fuera tú! ¡Mete! ¡Te toca pescar trucos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Te toca pescar vos! ¡Es que era tú! ¡Bec round de aorte que vengan! ¡Has... ¡ 갑ano!